¡Vamos! ¡Vamos! La segunda parte, vamos a poner ya. Nunca luz, carunga mi vida, tan gordura, tan prohibida, tan diferente, tan parecida, a la tormenta que se llevó mi vida. Si no la entiendo, cuentan el primero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Te pido al cielo que sepa comprender, es un sacaje de estelos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Te pido a la luna, a la luna en tu vida, durante el tiempo que ya te ocurrirá. Lo peor que me cuesta, que esto la rato, que vos no te quieras, será más barato. Todo el ser, el misterio limita, que está en tu pensado. Nunca los países, siempre desafinados. 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 Cuentan el primero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo, que sepa comprender Es un ataque de celos que me entras, si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna, la luna es tu vida Dame algo y a tiempo que no te pudiera Es lo que me cuesta, que eres solo a ratos Mejor no te quiero, serás más barato Mejor no te quiero, serás más barato